Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación para limpiar y fortalecer tu energía. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Deja que con el aire se vaya lejos toda tensión. Sientes tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relajas los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relaja la cara. Y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tu haces que esa luz y esa relajación se extienda a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Sientes tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos se calman. Dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más con cada inspiración. Sientes la relajación extendiéndose a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado o relajada. Cada vez, cada vez, más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz que se encuentra. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar esta meditación. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre les doy las gracias a todos ellos. Sientes la presencia de tus guías junto a ti. Sientes su luz y su amor. Siente como te envuelve en la luz. Tu vibración se eleva cada vez más. Te sientes completamente relajado, relajada. Te sientes completamente en paz. Centra tu atención en el interior de tu cuerpo en sentir la energía que vibra en ti. Siente la energía Sientes la energía vibrando en cada célula, en cada parte de tu cuerpo. Céntrate en tu energía, siente la vibra y cuando te centras en ella te das cuenta que no se limita a tu cuerpo físico. Sientes como tu energía se extiende más allá de las barreras de tu cuerpo físico. Siente tu energía formando un óvalo de luz a tu alrededor. Un óvalo de luz más grande que tu cuerpo físico que te llena y te rodea. Y tú lo sientes vibrar. Sientes tu espacio energético. Siente la energía que vibra en ti, en tu óvalo de luz. Siente la fluir. Y observas ahora, como desde lo alto, tu alma te envía una cascada de luz. Una brillante cascada de luz que cae sobre tu espacio energético. Siente esta poderosa cascada de luz cayendo sobre ti. Siéntela con su fuerza limpiando tu energía. Cascada de luz arrastrando con ella todo bloqueo. Siente la luz entrando en tu espacio energético. Atravesándolo y limpiándolo a su paso. Siente la luz. Al pasar arrastrando y llevándose con ella toda energía de baja vibración, todo bloqueo, toda culpa, todo miedo. Brillante luz limpiándote por dentro. Siente tu óvalo de luz. Siente tu óvalo de luz cada vez más limpio, cada vez más brillante. Siente tu óvalo de luz. Siéntela fluir cada vez más suerte. Cascada de luz sanándote. Cascada de luz sanándote. Siente tu óvalo de luz. Siente tu óvalo de luz cada vez más fuerte. Siente ahora cómo va cesando esa cascada de luz esa luz de tu alma que te ha limpiado esa luz que te ha elevado Siente la energía fluir en tu espacio energético Siente la brillante, fuerte y luminosa Sientes tu óvalo de luz Te haces consciente de que a tu espacio energético llegan dos poderosos rayos de luz por su parte superior y por su parte inferior Siente cómo eres nutrido o nutrida con la energía de la tierra y la energía del cielo Siente ahora desde el mismo centro de la madre tierra llegando a ti Siente un poderoso rayo de elevada luz Siente la tierra nutriéndote Su energía entrando en tu espacio energético Fortaleciéndolo Dándote confianza y seguridad Siente la madre tierra Renutriéndote Renutriéndote Su energía Fluyendo en ti Entrate ahora En la parte superior En la parte superior De tu espacio energético Y sientes un rayo de luz que llega desde lo alto Tu alma nutriéndote En contacto directo contigo Siente cuidando de ti Siente la más elevada energía del cosmos Entrando en ti Fluyendo por todo tu ser Siente la más elevada energía del cosmos Siente el cielo y la tierra vibrando en ti Cielo y tierra cuidando de ti Cielo y tierra cuidando de ti Llenándote de fuerza Llenándote de amor de confianza, de seguridad. Siente la luz que eres, la luz que vibra en ti. La más elevada energía, vibrando en cada célula de tu cuerpo, en cada partícula de tu espacio energético. Siente la luz que eres, luz de sabiduría, luz de amor. Siente la luz que vibra en ti, brillante y poderosa luz, en contacto con el cielo y con la tierra. Siente tu fuerza, siente tu esencia, siente tu poder. Eres luz, poderosa luz vibrante. La más profunda paz y confianza, el más elevado amor, vibra en ti. El cielo y la tierra mezclándose en ti. Siente tu luz, siente la armonía y la fuerza vibrando, en cada partícula de tu ser. Siente la más profunda paz, vibrando en ti. Amén. Suavemente y manteniendo esta sensación de paz y bienestar en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación, empiezas a respirar de manera más consciente, recuerdas el lugar físico donde te encuentras y escuchas de nuevo los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3, a la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto o despierta, en completa paz y armonía. 1, 2, saliendo poco a poco, empiezas a moverte. 3, ojos abiertos, te sientes completamente despierto o despierta, te sientes en paz, damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar esta meditación y que nos ayudan siempre, aunque muchas veces no seamos conscientes de su presencia, agradecemos también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros, porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos y sobre todo, muchísimas gracias a ti, un abrazo enorme. Namasté.